Mariana La Barbie Juárez fue una de las últimas integrantes en salir de la Casa de los Famosos, uno de los programas más fuertes y populares y que fue ganado por Wendy Guevara. Espacio que le trajo popularidad a la boxeadora mexicana quien lamentó ser más conocida por su participación que por su carrera en el cuadrilátero. Platicaba con mi hija que no podía creer que por un programa así la gente me reconociera más. Cuando llevo 25 años rompiéndome el hocico arriba del ring, es triste. Juárez quien con 43 años espera volver al combate, habló de su experiencia misma que no fue totalmente de su agrado por el comportamiento de sus compañeros. Fue una experiencia que que les puedo decir, prefiero subirme al ring, la verdad creo que nosotros los deportistas venimos de valores que nos inculcan nuestros padres muy bien arraigados, que son la tolerancia, empatía, el respeto sobre todo y quizá demostrar en la casa que el boxeo no es violencia. La pugilista agregó que era tanto el estrés en la Casa de los Famosos que en muchas ocasiones pensó en salirse del proyecto. Había veces en serio que le pedía mucho papá a Dios, de repente si me molestaba por ciertas cosas y llegué a experimentar más ansiedad, estrés. Era tanta la impotencia de quererlos mandar a ya saben dónde. Así lo detalló la pugilista. ¡Gracias! ¡Gracias!